hola que tal amigos bienvenidos a este es el nuevo espacio de locura amor y sin freno se relaja y vamos a continuar con lo que habíamos quedado que era esto de presente 2 le vamos allá vamos a ir un poco las aparecen a noche ellas aparecen la noche o en la noche más bien dicho ok ellas aparecen noche la noche anoche a ver a la noche a la noche en cerca la noche lo traducen como a la noche bueno cada quien lo traduce como quiere yo sonho con libros yo sonho con libros que gran sonho yo sonho con libros yo sonho que hablo otros idiomas imagínate ellas aparecen a noche ellas aparecen a noche vale perfecto nos apresentamos o nuestro hijo al capitán nosotros presentamos al nuestro hijo donde está nuestro hijo al capitán nuestro hijo al capitán vale ahí está mejor a menina prova sopa la niña prueba sopa o la sopa o menino prova limonada o menino prova limonada o menino o menino prova limonada vale perfecto le vamos a continuar porque usted no lleva el gato con usted porque usted no lleva el gato con usted la comunidad existe hasta hoy la comunidad existe hasta hoy ok existe hoy existe hasta hoy incluso hoy vale más o menos más o menos ella aparece de mañana vale perfecto ella presenta el secretario ella presenta el secretario ella presenta al secretario ok vale perfecto ellas prueban el arroz ok ellas prueban el arroz vale perfecto bastante fácil ya el produce el que produce boludo el choppingcking el probable produce cebolla perfecto bastante perfecto los productos abrazos las presentan su께 fuera... guzOS defeated Juanita presenta a su familia okay ellas presenta a su familia tal vez desconoc pongo las herramientas reduce Validio Jimena apresenta a su familia millen ellos ponducオ Franklin ella dice que no sueña ok ella dice que no sueña okay ella dice que no soña que hay que no sonha, vale, perfecto, ellas prueban el arroz, ellas prueban el arroz, ella dice que no sonha, ok, ella presenta al secretario, ella presenta al secretario, la niña prueba la sopa, vale, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo, vamos a continuar, vamos a intentar continuar, va a ser difícil porque creo que son diez, si, son diez de aquí, así que son diez por ciento, solamente vamos a hacer un cuarenta por ciento, ellos parecen naturales, vale, perfecto, él cuenta rápido, vale, perfecto, bastante fácil, sí, ella parece enferma, básicamente, sí, ok, ella parece enferma, doente, él respeta la comida, ok, él respeta la comida, vale, los zapatos no caben, ok, yo respeto a mi padre, vale, nosotros contamos con usted, vale, perfecto, yo comienzo hoy, muy bien, procuro mi cachorro, busco a mi, ok, a mi perro, vale, perfecto, la comida no cabe en ese plato, ok, la comida no cabe en ese plato, la comida no cabe, no cabe en ese plato, vale, perfecto, vamos a continuar, el trimestre comienza en janeiro, el trimestre comienza en enero, nosotros respetamos su generación, vale, ojalá fuera así, siempre, ella procura, ella procura, busca al investigador, ok, o al pescador, no, es pesquisador, es investigador, cierto, ella busca al pescador, muy bien, perfecto, nosotros respetamos su generación, nosotros respetamos su generación, generación, perdón, el plazo, ok, el plazo, ok, termina el, aquí está el viaje, viernes, ok, el plazo, ok, el plazo, ok, acaba el viernes, vale, el festival comienza mañana, ok, el festival comienza mañana, el plazo acaba sexta feira, el plazo acaba sexta feira, muy bien, él respeta la comida, él respeta la comida, vale, 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 bastante sencillo, 18, cada vez son más largos las unidades, las lecciones cada vez son más largas, así que vamos a tener que echarle más ganas, porque si no, no vamos a quedar atrás, él roba mantequilla, ok, vale, cada quien, ok, perdón, los niños entran en la comunidad, ok, los niños entran en la comunidad, ok, el plazo, ok, el plazo, ok, el plazo, ok, los niños entran en la comunidad, ok, él asina el libro, asina, 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 firma, ok, él firma el libro, vale, perfecto, nosotros robamos la cuna, ok, nosotros robamos la cuna, ok, nosotros robamos la cuna, yo fecho la puerta, yo fecho, yo cierro la puerta, ok, yo cierro la puerta, ok, él entra en la cocina, ok, él entra en la cocina, ok, él entra en la cocina, muy bien, perfecto, yo fecho la puerta, yo fecho la puerta, la puerta no cierra, ok, la puerta no cierra, vale, no bebe, no cierra, ellas firman el libro, ok, ellas firman el libro, muy bien, perfecto, la niña sirve agua, muy bien, perfecto, ella depende de nosotros, muy bien, perfecto, la fiesta depende, ok, del arquitecto, yo dependo de usted, o de ti, también puede ser, los niños cierran la ventana, perfecto, los niños cierran la ventana, perfecto, la puerta no cierra, la puerta no fecha, muy bien, él entra en la cocina, él entra en la cocina, cocina, algo así más o menos, no sé cómo pronunciarlo correctamente, me falla todavía eso, pero bueno, vamos a continuar nosotros, nos falta solamente uno para terminar el video de hoy, así que vamos allá, mi hermana aprende los colores, ok, mi hermana aprende los colores, muy bien, él envía una respuesta, él envía, ok, una respuesta, muy bien, bastante fácil, nosotros escogemos el nombre del bebé, ok, nosotros escogemos el nombre del bebé, ok, cuál usted escoge, o cuál escoge usted, ok, cuál escoge usted, nosotros aprendemos portugués en duolingo, obviamente que sí, ok, me encanta que pongan, se pongan a sí mismos dentro de esto, ok, nosotros aprendemos portugués en duolingo, ok, usted se sienta, ok, de sentar, ok, se sienta en el piso, en el, no piso, no chao, perdón, la noche, ella vira, se vuelve, ok, en la noche, supongo, o a la noche, en este caso, que anoche, parece ser que lo traduzan a la noche, lo cual no, ah, no sé por qué, pero no me gusta gramáticamente, no sé si sea correctamente dicho, o sea, de una manera correcta, pero, no sé, a la noche, ella se convierte, ok, se convierte en una mariposa, vale, usted se sienta en el piso, ok, yo escucho porque usted habla, ok, yo escucho porque usted habla, vale, perfecto, azuco no copo, azuco, hay, perdón, hay jugo en el vaso, ok, hay jugo en el vaso, vale, perfecto, hay muchos libros en aquel cuarto, muy bien, perfecto, cuando nos sentamos, nos comemos, cuando nos sentamos, nosotros comemos, ok, cuando nos sentamos, nosotros comemos, vale, Ellos no viran, giran el muro, ok, ellos no vieron, ok, ellos no giran el muro, el muro, que le puse, ah, me faltó, nos sentamos naquelas cadeiras, ok, Mis hijos aprenden rápido, eso quisiera, mis hijos, bueno, para empezar, no sé siquiera hijos, Mis hijos aprenden rápido, o príncipe escuta al rey, escuta, escucha al rey, ok, el príncipe, ok, escucha al rey, como debe de ser, realmente, ok, cual usted escoge, cual você escola, ok, o príncipe escuta al rey, ellos no giran el muro, Ellos no giran el muro, ok, vale, perfecto, y vamos a dejarlo hasta aquí, básicamente, mi intención real, Mi intención real de esto era poder terminarlo, pero por cuestiones de tiempo nunca puedo, la verdad, porque a veces estoy haciendo otras cosas y demás, pero bueno, creo que llegamos a buen nivel de esto de aquí, nivel 18, todavía nos falta bastante, pero bueno, creo que lo podemos hacer mañana, queda 23 horas, espero poder hacerlo, y bueno, espero que les haya gustado, ya saben, si les gustó, si he aprendido algo, no me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que hacen, y bueno, eso era todo mi parte, y nos vemos hasta el próximo video, y no olviden, sean felices, bye bye.